Porque no hay capacidad de alojar a esos turistas, más allá de que tengan un seguro del caso, sino que vienen con familiares y vienen personas, a su vez dentro de la comunidad, que se exponen. También está la estrategia de poder pedir algún test que vemos muy difícil por la capacidad diagnóstica de nuestros laboratorios y del resto de la provincia, que es complicado pedirle algún test en forma masiva a la población. Entonces, sí, de alguna manera, lo que se está viendo es cómo limitar el aflujo de turistas en forma ordenada, que tengan reservas, con una capacidad lógica que se pueda sostener. Porque sabemos que la responsabilidad inicial va a ser del sistema de salud, de abordar a los casos y a los contactos estrechos y a la comunidad. Más allá de que se está planteando que, obviamente, siempre la última responsabilidad la tiene cada intendente, y hay intendentes que vemos que están más o menos alineados con la estrategia sanitaria, en restringir sobre todo, como se ha restringido con la capacidad, por ejemplo, de los restaurantes, que se restringe al 50%, como ha dicho cualquier otro ciudadano con sus actividades económicas, se le ha restringido. Entonces, sí o sí, de alguna manera, hay que poner un límite al turismo, y esa es una postura firme, o sea, uno no va a consensuar algo que no lo pueda afrontar desde salud, porque es una irresponsabilidad. Eso todos estuvimos de acuerdo, que decir, abran el turismo sin ningún control y sin ninguna capacidad, es una irresponsabilidad de parte del sistema. Entonces, no vamos a manifestar de esa manera a través de un documento, que después será entregado a los medios para que lo difundan, de cuáles son las propuestas de este trabajo, pero en principio va por ahí, estamos viendo cómo nos preparamos para esta fase intracomarcal, que de alguna manera la apoyamos siempre y cuando sea ordenada, ajustando algunos pasos que todavía hay dentro de nuestra región, difícil de controlar. Eso ya tenemos ahí una debilidad, que estamos iniciando una primer etapa en donde puede ser sorteada por personas que justamente no son de nuestra región. Entonces ya ahí tenemos un primer ingreso a esta etapa con dificultades. Ni hablar de la etapa 2, en donde entrarían personas de nuestra provincia, en donde está transitando el peor momento de la epidemia y de mayor riesgo para toda nuestra comunidad. Por lo tanto, sí o sí, esa fase en este momento se está planteando de ser restringida, limitada a la capacidad posible del sistema de salud. Ese va a ser nuestro manifiesto y después los intendentes, obviamente se tendrán que responsabilizar de las consecuencias que asuman.